Compá, dígale a su hermana que el domingo voy pa' allá Que no se ponga los panties, que escucha lo que le va Que se lave ese pitón que el domingo me la chicho Dígale que tengo el bicho más caliente que un tizón Dígale que estoy bellezo y que chichar me conviene Yo voy a sacar si tiene la leche vieja que tiene Dígale que estoy bellezo y que chichar bien nos conviene Que yo le voy a sacar la leche vieja que tiene Dígale a su hermana que se arregle esa crica que la voy a llenar de leche Que se lo voy a mamar porque estoy como un berraco Que voy a ver si le atraco esta vara de mear Que se lo voy a mamar porque yo estoy como un berraco Que voy a ver si le atraco, ay mi vara de mear Compa y este bicho está duro como una macana Si no se lo meto a usted, a su mamá y a su hermana Compa y este bicho está duro como una macana Si no se lo meto a usted, a su mamá y a su hermana Me joden todos allá en la familia Hasta el viejo me lo chicho Compa y dígale a su hermana que el domingo voy para allá Que no se ponga los panties, que el bicho lo que le va Que se lave ese pitón que el domingo me da chicho Mire que yo tengo el bicho más caliente que un tizón Dígale que estoy bellato y que chichar me conviene Que yo le voy a sacar la leche vieja que tiene Mire que le también al suegro que se prepare, sabe ese joyo Que se lo voy a romper también Que se lo voy a mamar porque estoy como un berraco Que voy a ver si le atraco por el roto de mea Que se lo voy a mamar porque estoy como un berraco Que voy a ver si le atraco por el roto de mea Que se lo voy a hacer si le atraco por el roto de mea